el alfa el jefe firma un contrato con sound royalties por 70 millones de dólares por cinco álbums pero mozart la para dice que eso es mentira inventado por santiago matías para generar sonido fabuloso vamos a hablar de eso felicidades para el jefe cuando acaba de firmar un contrato con sound royalties de 70 millones de dólares por cinco álbums 70 dividido por 5 son 14 millones cada álbum si cada álbum tiene cinco casi un millón de dólares por cada canción mucho dinero para el banco y la cuenta de banco le enseña santiago matías la cuenta de banco del arte el jefe ya que mozart la para dj topo y muchos otros están cuestionando este contrato a la para cual tiene la pampara prendida porque le tiró al alfa está diciendo que esto es inventado por santiago matías y que a él le había pasado algo similar cuando él trabajaba con santiago matías que se puso a decir que quiero firmar un contrato yo te digo a santiago matías se puso a decir que había firmado un contrato por millón y después estaban todos los colgadores a través bolsa la para pero está diciendo que no es mentira que la fe ha firmado un contrato que hace meses y que le habían dado un adelantico y que sé yo cuando y un discurso hay del grandísimo también son royalties no había dicho que lo había firmado pero ya ellos lo confirmaron y yo lo dijeron y todo pum pum que lo firmaron muchos diferentes gente rick ross que es un tú sabes rapero americano que no va a estar en esa chelcha tú entiendes están diciendo hay felicidades el alfa tú entiendes pues yo no sé mi amor el alba el jefe felicidades de lo que yo voy a decir porque tú sabes el alfa acaba de firmar un contrato grandísimo esto es fabuloso que lo de todo el alba quedársela comenzó mira un chamaquito y mira todo lo que ha hecho por todos estos años y ahora firmó un contrato grandísimo moza la para yo no sé mi amor y esa teoría que yo tienen yo tampoco entiende yo me voy a llevar por los que el alfa está firmado por esto ahora ustedes me van a decir a mí en los comentarios que ustedes piensan de esto están felices por el alfa felicidades y todo o piensa que esto es inventado por santiago matías no entiendo como pensé han inventado con todo el mundo involucrado tú entiendes pero digamos de los comentarios si creen que mostrar la para tiene la razón y el alfa lo que tiene una gana de sonar que ni moza la para el niño recoge tu pueblo digan método en los comentarios no se olviden de este vídeo y seguirme para más